Vamos a necesitar un poco de guineo, yogur deslactosado, que bien porque yo soy intolerante a la lactosa. Frutas, stevia, pulpa de frutas y miel, mejor si es de monte. Ahora sí, y todas estas frutas que tenemos acá, es larga la lista, sáquenle una foto nomás. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a realizar aquí para mostrarle a la gente, my friend? Bien, bueno, aprovechar este calor y disgustar de esta piña guaraya, que hoy por hoy tenemos en todo lo que es Sudamérica, la piña más dulce que hay. La más dulce, vamos a la preparación, ¿le parece? Ok, a ver, a ver, vamos con la piña, porque siempre hay las dudas, ¿no? ¿Cómo corto la piña? A veces uno por flojera, porque lo ve difícil, dice, mejor lo compro ya cortadito. Sí, esto, tenemos una máquina muy especial para poder extraer. ¿Hay una máquina extractora de pulpa de piña? Ponemos acá, de esta forma, ya, cámara lo vea. Y, ah, ya sale como, como lo que hay en las latitas, ya sale así. Perfecto. ¡Oh! Viene así. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! De esta forma sale, de esta forma. Y ahora... ¿Cómo no, no, no lo vi antes? Bien. Ahí está. Lo corto y ya salen los pedacitos. Y aquí tenemos los pedacitos para rellenar. ¿Ya? Con los helados. Con los heladitos. Y aquí tenemos... Y ya uno puede ir a sacar los pedacitos de piña directamente fresquitos, digamos, ¿no? Pero aquí queremos mostrarlo. Tenemos, por ejemplo, el helado de guapurú. ¿Guapurú? Tenemos helado de acerola. Desde niño que no como guapurú. Puede. Tenemos la temporada. Pero luego tenemos aquí lo que es el chocolate, la materia prima. Volví a la infancia. Es lo máximo. ¿No es? Alto contenido en vitamina C. ¿Y la almohada con esto? Claro, es de la... No era de la selva antes, ¿no? Antes consumían nuestros abuelos. Ya. Por eso que vivían más años, no había muchos enfermos. Y luego aquí tenemos la acerola. Acerola, es muy buena. Harta vitamina C tiene. Una acerola equivale a 12 naranjas. ¡Ah, caramba! Luego tenemos el camu-camu. Ya. Un camu-camu equivale a 60 naranjas en vitamina C. Y aquí tenemos el tesoro escondido que lo que ha probado, el guapurú. El guapurú congeladito ahí para que se conserve. Porque este rapidito se degrada, ¿no? Hay que mantenerlo fresquito. Por eso tenemos aquí, para no romper la cadena de frío, pues aquí tenemos directamente congelado. Ya hecho helado. Oiga, a mí me parece interesante que el helado que usted le va a colocar aquí en la espalda, por colocándole, yo le voy a decirle a la gente. Me estaba contando él que sin conservantes es totalmente natural todo el helado. No tiene azúcar, está endulzado con stevia ni miel. Pues aquí también tenemos lo que es la fructosa de la misma fruta. Ah, ya. Y cremoso, oiga, rico. Delicioso el helado. Hoy por hoy a nuestros niños podemos dar ensalada o fruta y no quieren comer. Ya. Pero estos helados le podemos dar a nuestros chicos, pues ellos lo van a comer en helado. Y eso es la idea de promover, de incentivar y valorar nuestras frutas, nuestras semillas, que hoy por hoy hemos dejado de consumir, ¿no? Oh, caramba. ¿De qué sabor le está colocando ahí? Esto es de copuazú. Ya. Esto es de guapurú con acerola, de chirimoya. Y acá viene el de achachairú. Ok. Achachairú más, entonces. Ay, qué rico. No saben lo delicioso y cremoso que es este helado. Es pulpa, pulpa totalmente natural. De verdad, delicioso. Muy rico. Métale usted. Ah, caramba. Bueno, terminamos de armar este heladito. Entonces, mientras tanto, ya le cuento que tenemos que irnos a un pequeño corte comercial.